Y luego fue natural. Y el segundo fue natural. Una cosa increíble. Porque el doctor nos dijo, en Hálitus estuvimos nosotros, y con el doctor Pascualini. Ay, nada menos. Bueno, con una eminencia. Y me acuerdo que la primera charla siempre nos acordamos. Mi nieto rojo es gracias a Pascualini. Y Pascualini tiene esa pausa. ¿Vas a hablar con él? Mi hermano también. ¿Sí? Bueno, es un genio. A nosotros nos recomendó Denise Dumas, que es la madrina de Joaquina. Dijo, ustedes tienen que ir a Pascualini. Estábamos probando con otros médicos el tratamiento. Te mandamos un beso a Denise, que es un encanto de persona. Y nos dijo, vayan a tener una entrevista con Pascualini. Y la primera vez que nos juntamos con Pascualini, él tiene, es todo muy tranquilo. Y uno viene con la, viste, con querer ser papá y que quieren ser ya. No, 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 tranquilo. Hablaba gente. Y Pascualini te dice, ustedes hagan todo lo que yo les digo porque van a... Y yo le digo a Vanina, ¿sabés que está muy abajo el doctor y él? Pero con una seguridad. ¿Qué querés? ¿Viste? Dale, vamos a hacer relación. Yo quería, claro, yo quería entrar y que me digan... Arraquemos. ¡Vamos! Bueno, hasta ahí, bueno, ya. Ya, todo así. Y todo, y hagan esto y lo otro. Imaginás. Y así fue. Y así fue. Empezamos a hacer tratamiento en la clínica, que es espectacular. Qué lindo. Y Vanina estaba haciendo el bailando mientras estábamos haciendo el tratamiento. Ah, estaba haciendo el bailando. Y se pinchaba. Y Pascualini nos dijo, ¿ustedes van a ser papá? No así. Ustedes van a ser papá. Sí, así habla, sí. Todo así. ¿Qué querías, Álvaro? ¿Qué pretendías? Yo quería que... Bueno, ahora vamos a... Viste, un técnico de fútbol quería yo. Ahora, vamos, Álvaro. Vamos, vamos. Y vos tenés que esto... Bueno, no. Y fue increíble. Y Agustín, el hijo, fue el obstetra de cuando nació Benicio. Y él dijo, miren, cuídense en el segundo porque puede llegar a pasar de que el segundo venga naturalmente. Sí, el tratamiento, claro, de forma natural. Y nosotros no, viste, no estábamos muy convencidos. Nos costó tanto el primero. Y así fue. Un día apareció Joaquín. Apareció Joaquín. Qué maravilla. Qué maravilla. Baja mucho la tensión. Baja... Cuando llega el segundo, es muy común eso. De que el matrimonio se empieza a relajar, baja el estrés, baja la... Además, entregarse en manos de médicos que saben lo que hacen... Los grandes profesionales. Un equipo fantástico. Todos los médicos, enfermeros, todos los que te atienden, tienen un amor. Porque uno viene con tanta ansiedad de ser papá. Vos querés y no podés. Es una frustración tan grande, porque es una cosa tan natural. Es lo que se vive como pareja también. Claro. Creés que cada vez que estás es para tener un hijo y no por el hecho de estar juntos. Y ese tratamiento a la pareja... Muchos no lo soportan. Es una prueba muy fuerte. Muchos no lo soportan, por eso digo. No, pero con Pascualini... No, es un capo. No falla, no falla. Un capo total, Pascualini.